El deportista Jason Andrés Osorio Cabrales, atacante del equipo Alianza Petrolero Inferiores, se consolidó en el Torneo Nacional de Interclubes de Fútbol organizado por la de Fútbol Colombia como el gran goleador de la temporada en la categoría Sub-17. El atacante de la máquina amarilla ha tenido un gran desempeño durante la competencia, logrando de esta manera anotar 23 goles, permitiéndole liderar la tabla nacional de goleadores. Para el equipo orinegro, Jason Andrés es uno de los jugadores más destacados y sobresalientes del grupo, por tanto, se espera que en un futuro el goleador entre a formar parte de la plantilla profesional del conjunto petrolero.